Bueno y faltando un día para concluir el Plan Nacional de Regularización, la cifra de personas inscritas hasta este sábado asciende a 202 mil. Rafael Lara está en directo y nos cuenta que la mayoría de los inscritos son haitianos. Muy buenas tardes. Saludos, buenas tardes. El 97.8% de los registrados hasta el momento en el Plan Nacional de Regularización son haitianos, mientras que menos de 3 puntos porcentuales son de otras naciones. Por su lado, los activistas califican como exitoso el Plan de Regularización, aunque piden al gobierno dominicano dar un plazo para completar los documentos. Recuerda que fueron 260 mil que estaban hábiles para participar en este proceso. Si hay 200 tantos mil, quizás 50 mil se quedaron por diferentes motivos. Muchos se fueron para Chile, Brasil, otros se quedaron para Haití, otros decidieron no participar. Pero yo creo que estamos en el camino correcto. Que tomen en cuenta que hay personas que tienen que completar algunos documentos, que tienen que completar algunas certificaciones y que la mesa les pide desde aquí que se les otorgue unos días para que las personas puedan completar documentaciones. Los usuarios mostraron satisfacción por el civismo que a su entender han mostrado quienes organizan los trabajos de registro. Bueno, el proceso hoy es muy eficiente, que es bueno que ellos abrieran hoy sábado, que yo vine en la semana y estaba mucho a un fila muy largo. Para mí todo es bien, porque yo vine por primera vez, pero el proceso está comenzando mucho tiempo. A mí yo nunca tengo tiempo para venir para acá, pero yo sé que hoy a mañana son los últimos días para terminar. Yo vine aquí por primera vez, yo lo veo todo bien. El Plan Nacional de Regularización concluye este domingo y se espera que la afluencia de usuarios sea similar a las de este sábado. Por el momento es toda la información. Retorno contigo al set de noticias.